Para hallar un conjunto por extensión, primero vamos colocando acá el conjunto. Ahora, esto está representado por los x que pertenecen a los números naturales, tales que son menores que 2. A ver, ¿quiénes son los números naturales? Aquí están. Ahora, ¿cuáles son menores a 2 de los que están por acá? Solamente el 1, ¿verdad? Solamente cumple el 1. Así que, el conjunto A está formado solamente por el elemento 1. Respuesta. Esto sería su representación por extensión. En las pantallas finales hay más ejemplos. Aprovecha.